Hola amigos de Pata de Gato TV, en esta ocasión queremos invitarlos a preparar estas deliciosas y tradicionales conchas, acompáñennos por favor. Necesitaremos 100 ml de agua tibia, 2 huevos, 1 cucharadita de vainilla, 50 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente, 1 pizca de sal, 15 gramos o 2 cucharadas de levadura seca, 100 gramos de azúcar y 350 gramos de harina de trigo previamente cernida. Comienza disolviendo en el agua tibia, 1 cucharadita de azúcar y la levadura, dejándola reposar en un lugar tibio alrededor de 10 a 15 minutos. Mientras tanto, con la harina, haz un volcán e integra el resto del azúcar con la mantequilla, la sal, la vainilla y los huevos. Finalmente, agrega la levadura y continúa amasando hasta tener una masa suave, elástica y que ya no se pegue a la mesa ni a las manos. En nuestro caso, fueron alrededor de 40 minutos. Si sientes que la masa está muy pegajosa, puedes agregar un poco de harina extra durante el amasado. Yo agregué aproximadamente 30 gramos más. Unta un poco de aceite en un recipiente. Coloca la masa y úntala también a ella, cubriéndola con un trapo o película plástica. Permite que repose en un lugar tibio durante un par de horas o hasta que duplique su tamaño. En nuestro caso tardó 2 horas y media. Mientras tanto, vamos a preparar la cubierta. Usaremos 80 gramos de azúcar glas, flor o impalpable previamente cernida. 80 gramos de harina de trigo también cernida. 80 gramos de mantequilla sin sal a temperatura ambiente. Y una cucharadita de cacao en polvo. Solo integra todos los ingredientes hasta obtener una pasta homogénea. En esta ocasión, vamos a preparar la mitad de las conchas con cubierta de chocolate. Divide la pasta y a una de las mitades, agrégale la cocoa. Da una ligera amasada final y divídela en porciones de aproximadamente 50 gramos. Haz bolitas y colócalas en una charola con papel encerado, presionándolas ligeramente para aplanarlas un poco. Utilizando película plástica para levantarlas fácilmente, haz pequeñas tortillas con la pasta, que alcancen a cubrir las bolitas que acabas de hacer. Ayudándote con un cuchillo, traza rombos o cuadrados sobre la cubierta. Con estas cantidades nos salieron 12 panes. Déjalas reposar hasta que dupliquen su tamaño. En nuestro caso tardaron una hora. Con el horno precalentado a 170 grados centígrados, hornealas hasta que la base esté ligeramente dorada. En nuestro caso tardaron en cocerse de 15 a 18 minutos. Esperamos que te guste. Tú puedes ayudarnos compartiendo nuestros videos en tu red social favorita. Y recuerda incluir en tu día un delicioso momento. Hasta el próximo video amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!